Estamos muy felices de poder presentar, hacer la inauguración de estas obras que la verdad es que eran muy importantes, hacía mucho tiempo que el gimnasio de la universidad no recibía una inversión de este tipo para hacer las mejores que necesitaba y bueno, a través de esta gestión se logró un compromiso para avanzar sobre ello y hoy estamos inaugurando lo que fue la restauración del parque flotante que es un piso que es de los muy pocos que hay en la provincia de Córdoba con las dimensiones que tiene, las características, así que eso no es de menor importancia, se hizo todo un recambio de las luceras del techo, se impermeabilizó todo el techo también, así que son obras muy importantes, muy grandes que eran necesarias, se hizo también el pintado de todas las paredes del interior para embellecer y por sobre todas las cosas se hizo una inversión muy grande también en algo que se necesitaba que eran los vestuarios, hay vestuarios con accesibilidad para todas las disciplinas, para los estudiantes del profesorado, para que puedan hacer sus actividades y después volver a clase y también para los deportes federados cuando tienen sus competencias. Recordanos que disciplinas federadas se encuentran desarrollando aquí en las instalaciones del gimnasio. Por sobre todas las cosas, dejame destacar que la universidad es una de las instituciones de la ciudad con mayor cantidad de disciplinas que se realizan. Hoy tenemos handball, hockey, volley, que participa a nivel federal en la provincia de Córdoba, tenemos todo lo que es fútbol masculino, femenino, la línea de futsal, es muy amplia la gama que tenemos de disciplinas federadas. El primer objetivo fue reparar el techo, el techo tenía unas luceras que no eran las originales, entonces estuvimos buscando alguna alternativa, al final a través de la empresa que construyó el gimnasio en su momento, nos indicaron quienes podrían vender lo mismo que ellos están poniendo las estructuras nuevas y así fue que se compraron las 80 luceras con un costo aproximado de 280.000 pesos, más unos 60.000 pesos de instalación. Una vez que recuperamos esa, mejor dicho que resolvimos ese problema, se pasó a tratar de eliminar las filtraciones por la cubierta. Entonces se le puso una pintura especial que es de zika, que es fibrada para poder agarrar y eliminar las filtraciones por la membrana que estaba en bastante buenas condiciones. Entonces se recuperó todo el techo y se pasó en el verano a hacer el tema del piso. El piso, por los ingresos de agua, estaba bastante deteriorado, entonces se lo desmontó, se recuperó toda la madera y se lo volvió a armar. Y para culminar, bueno, se hizo el cierre lateral para que no haya la costumbre, viste, de meterse directamente en el piso y se dañe. Y tratar de recuperar las paredes que no se habían pintado nunca para darle un aspecto mejor.